Y mucha atención porque un fallo de Consejo de Estado obliga a los alféreces y agentes de tránsito a esperar por 60 minutos antes de inmovilizar un vehículo. Eduard Pinilla nos amplía la información. Adelante, Eduard. Hola, compañeros. Pues de acuerdo a este fallo del Consejo de Estado, todo conductor que sea detenido por autoridad de tránsito tiene 60 minutos para evitar que su vehículo sea inmovilizado. La suspensión provisional de la palabra podá por parte del Consejo de Estado, que estaba contenida en una resolución de tránsito que regulaba las infracciones en Colombia, facilita algunos trámites para los infractores en cuanto al tiempo de espera para presentar a un alférez un documento olvidado. Elimina la expresión podá basada en la que está en el artículo tercero de la resolución 3027, que es el manual de infracciones de tránsito. En consecuencia, el Consejo de Estado en su fallo ordena a los agentes de tránsito que deben esperar hasta 60 minutos para que un infractor pueda pedir a alguien que le haga llegar un documento olvidado. Esta expresión da una discrecionalidad en el agente de tránsito cuando él es el que tiene que decidir si inmoviliza o no inmoviliza. Entonces, el Consejo de Estado le da la razón y retira, retira la expresión podrá. Antes del fallo, un alférez podría ordenar la inmovilización inmediata del vehículo. Ahora debe esperar hasta 60 minutos. La autoridad de tránsito otorgará 60 minutos para que la persona que no lleve consigo la licencia, la persona que deje caer la carga, algunas personas que no cumplen las normas de tránsito cuando se transportan en motocicleta, puedan subsanar la causa que da origen a la inmovilización. Sin embargo, a pesar de la espera, a la persona que no porte sus documentos se le impondrá un comparendo. No es que el conductor es exonerado, sino se le practica el respectivo comparendo por la norma que viene infringiendo, más no se le inmoviliza y se le tiene que dar un plazo de ley de 60 minutos. Según las autoridades de tránsito, la decisión del Consejo de Estado es provisional, mientras el Congreso legisla al respecto. Las autoridades de tránsito anunciaron que realizarán campañas para informar a los conductores sobre este nuevo fallo del Consejo de Estado. Información que tenemos a esta hora. Regreso al Centro de Estudios. Buenas tardes.